Notable arranque de temporada para nuestros representantes en el grupo 2 de preferente. Tanto el Sporting Cabanillas como el Marchamalo y el Hogar Alcarreño se hicieron con la victoria mientras que el Orche empataba a domicilio. Abrió fuego el cuadro campiñero que recibió el sábado al Noblejas en el municipal Ramiro Almendros. Los de Alfonso Gutiérrez volvieron a firmar su triunfo con un gol en el tiempo de descuento. En esta ocasión llegó desde el punto de penalti gracias a Pedro Merino. Se da la circunstancia de que Ricardo Álvarez había detenido un penalti al Noblejas en el primer acto y que los campiñeros se quedaron con uno menos por la expulsión de Miguel Fuentes. Por su parte el Orche vio como el Puebla empataba sobre la bocina en su estreno liguero. Álvaro Rojo había adelantado a los suyos en el minuto 5. Ya el domingo el Hogar Alcarreño dio un golpe en la mesa al imponerse al Mora recién descendido de tercera división y claro favorito al ascenso. Los de Carlos Terrazas controlaron a su rival durante el primer acto y encarrilaron la contienda en el segundo. A los 10 minutos Fernando Cuenca inauguró el marcador en un libre directo que sorprendió al meta visitante. Ya a 10 minutos de la conclusión Cristian de la Mata anotó el segundo que sentenció la contienda si bien el Mora recortaría distancias casi sobre la bocina. Por último el Marchamalo emprendió su pelea por regresar por la vía rápida a tercera división superando con relativa holgura al Orgaceño 0-2.